Hola Salomé Hola José Luis, ¿cómo estás? Qué alegría verte aquí Hola José Luis, cuéntame más de quién eres, cómo eres Bueno Salomé, yo soy ingeniero civil, soy especializado en planificación, soy una persona luchadora, optimista ¿Tú cómo eres para aportar a la política? Yo creo que hay que tener algo que es esencial y es la vocación de servicio Y a lo largo de mi vida profesional siempre hemos demostrado vocación de servicio Ser honesto, ser sincero también es importante ¿Y tú qué le aportarías o qué miras la problemática más en la política? La política nos da la oportunidad de enderezar el rumbo, de corregir lo que está mal Nos da la oportunidad de servir y de ayudar a resolver problemas ¿Tú qué le aportarías a Villavicencio? Villavicencio es mi ciudad natal, la amo, la adoro, es la ciudad donde están mis amigos, mi familia Es por esa razón por la que queremos trabajar, queremos que Villavicencio sea una ciudad mejor ¿Cómo quieres ver a Villavicencio en algunos años? Una ciudad innovadora, moderna, pero sin perder nuestras tradiciones llaneras, nuestra cultura y nuestro folclor ¿Cómo te caen los políticos? En términos generales bien, aunque nos causen a veces desilusión y frustración ¿Y por qué quieres ser político? Tengo vocación de servicio y las ganas para ayudar a resolver los problemas que hoy tenemos Ya quiero que seas el político y que va a aportar muchas cosas aquí en Villavicencio Ya lo quiero ver Gracias Salome, Dios quiera con la ayuda de todos ustedes lo vamos a lograr Sí señor, amén Salome, al auf Salome, al molere del